¡Bienvenido! El desafío es hacer algo distinto. Es poder correrte de algo que venís haciendo hace cuatro años y poder mostrar otra cosa. Poxeando semidesnudo. Está Estebanés y semidesnudo. Está Dardés, chicos. Es difícil ponerse bolas al lado de Seba y de Juan. Y Segundo. ¿Y Segundo? Es verdad, no nos olvidemos de Segundo. Segundo que... Hay que ir a ponerse bolas con eso, ¿no? Con un ficus acá. Segundo. Yo le pedí que no me toqueté en la nota. Y no hay caso, no puede contenerse. Eso es un símbolo sexual, Bonini. Es fogosa. Salir a la calle y encontrar la respuesta de la gente, los comentarios, las suposiciones que hay en la cabeza de cada uno. Eso es lo más lindo, saber que esto pegó de alguna manera, que trasciende y que el trabajo que está haciendo uno, bueno, es un granito de arena que pone uno, que ponemos todo para entretener, para divertir, para algo. Yo la veo Isabel muy cerca de Don Pepe, muy apoyadora esta Isabel. Isabel está terrible, es avanzadora. Esto me da ni bola. No es una cosa... Voy a iniciar una demanda por acoso. Hay demandas. Una demanda por acoso sexual le voy a hacer. Canta porque hago un conventillo acá, es buscona. Es petardo, es media petardo. Ah, media petardo. Pepe es lenteja. Es trolita. Ah, Pepe tiene una historia muy densa, que no la quiere contar públicamente. Bueno, Carolina. Para mí que Pepe es el padre de... ¡No! Se va a sorprender después. ¿Estás contenta, Rochi, con el personaje? Sí, estoy feliz con todo. Sí, con todo. Con todo lo que está pasando con Dulce & Bor, ¿no? Sí, totalmente. Estamos muy contentos todos, muy agradecidos con la gente que nos mira todos los días, que nos comenta por Twitter, tanto en la calle también, que se enamora de la historia, tanto como nosotros en el día a día. Es un placer. ¿Y qué te dicen? A Brenda, ¿qué le dicen en la calle? A mí me causó mucha gracia porque me ven y realmente me saludan como si fuese Brenda, la chica de 17 años, ¿viste? ¡Hola, Brenda! Qué sé yo. Pero no, que sí, que les gusta, ¿viste? Que bueno, quédate con Lucas, quédate con Ciro, que qué sé yo. Sí, opina totalmente. Y a vos te pasa lo mismo. Sí, sí, la gente forma parte de la historia. O sea, te hacen propio. Vos estás todos los días en la casa de ellos y entonces te saludan como si te conocieran, como si estuvieran todos los días y vos no los conocés. Exacto. Victoria, no sé de quién hablaba, no sé si estás hablando del gel de Leo Montero. No finjas más, Victoria. Terminá con ese estúpido de Leo Montero. Vine a buscarte, tengo el tanque lleno, la quinta a fondo, lo guarda a los dedos. Todo, Victoria, te quiero comer esas gomas, esas cubiertas. ¡Ah! Marcos. 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 Sí. Sí, Victoria. Estoy muy nerviosa. Yo entiendo que está tu hermana menor. Sí, por eso digo, ¿no? Miki, está todo bien, pero nada. No, Marcos. Vos que sos mi cuñada. Acá los pocos. Estoy mal, estoy. Estoy consternada. ¿Qué? ¿Qué le pasa a la Victoria? Porque está siempre como consternada, siempre mira para abajo. Yo le digo, tanque lleno, quinta a fondo. Vamos. Vos la tenés que incentivar un poco. Vos la tenés que... La vida que tiene. ¡No estoy muerta! ¡No!